Gracias a la intervención de la Prefectura de Guayas, el Centro Educativo Osvaldo Molestino, ubicado en el Cantón Isidro Ayora, fue incluido en el programa 100 Escuelas. El plantel fue remodelado y reconstruido para poder brindar una mejor educación a los niños de ese sector. El Prefecto Jimmy Jairala confirmó también la construcción de la vía Isidro Ayora-Corozal-Ciénaga-Redonda, que comenzará en julio del 2012. Este era el cantón más abandonado de la provincia de Guayas. Estando al pie de una vía principal, de una vía concesionada, de una vía muy importante, a este cantón no llegaba nada. Aquí tuvieron que pasar 25 años, porque este plantel, si mal no estoy informado, fue fundado en el 86, para que tengan dos aulas dignas y decentes. Lo anuncié hace algún tiempo, junto con Ignacio, que se iba a hacer aquí la vía Isidro Ayora-Corozal-Ciénaga-Redonda. Esta vía sí se va a hacer y calculamos que en junio o julio del próximo año...